¡Hola a todos! Bienvenidos a la cocina de Yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Marc. Hoy voy a preparar una tarta de queso en 18 minutos. Vamos a empezar. 6 huevos tamaño L, una lata pequeña de leche condensada que son 370 gramos, 300 gramos de queso burgo, son 4 recipientes pequeños. Si no tenéis este tipo de queso podéis utilizar 300 gramos de queso crema, 500 gramos de nata para montar o crema de leche para batir, son 2 tazas y media y caramelo líquido o caramelo casero. En una jarra vamos a echar los huevos, la nata para montar o crema de leche para batir, da igual que esté fría o que esté a temperatura ambiente. La leche condensada, son 370 gramos, una lata pequeña. Los quesos, si no tenéis este tipo de queso los sustituís por 300 gramos de queso crema. No lo he puesto en los ingredientes pero lleva una cucharada sopera. Como estáis viendo, no muy colmada de maicena. Ahora vamos a triturarlo todo. En un recipiente apto para microondas voy a poner caramelo líquido o caramelo casero. Vamos a echar la mezcla a la misma vez que la vamos a ir colando. Tenemos que dejar la mezcla como un par de centímetros de distancia al borde. Llevamos al microondas y voy a programar 18 minutos a máxima potencia. Mi microondas es de 800. Pasados los 18 minutos, lo he sacado del microondas. Voy a comprobar cómo está. Sale limpio y ahora voy a comprobar por la parte de aquí abajo. También le damos un pequeño meneo así y vemos que se tiene que mover en conjunto. ¿Veis? Se mueve en conjunto. La mía ya está hecha, así que la voy a dejar enfriar primero a temperatura ambiente y luego, cuando ya esté más bien fría, la voy a guardar en la nevera en la parte que no congela hasta que esté completamente fría. Aproximadamente la voy a dejar un par de horas o tres horas en la nevera. Si vierais en este momento que todavía le falta un poquito, que todavía no está hecha, que sí, que pincha y no sale limpio, voy a volver a meter en el microondas a máxima potencia dos minutos. A los dos minutos sacáis y comprobáis. Si no, pues volvéis a meter otros dos minutos. El tiempo puede variar según el recipiente que vayamos a utilizar, el grosor que tenga el recipiente, la potencia que tenga el microondas. Varían muchas funciones en cuestión de minutos. Si vuestro microondas es de potencia 1000, en vez de poner 18, yo pondría 16. Pero la mía ha estado en 18 minutos a máxima potencia, que son 800, lo que tiene mi microondas y está lista. Aquí la tengo. Yo la hice ayer por la tarde y la voy a desmoldar hoy por la mañana. Y aquí está esta tarta de queso en el microondas en 18 minutos. Bueno, mirad qué maravilla. Es cremosidad, muy suave, es una pura maravilla. Está buenísima. Tiene un sabor que lo tenéis que probar. Mira que es fácil, la boca se me hace agua, no puedo hablar. Mira que es fácil, que es rápida de preparar. Bueno, increíble que esté hecha en este poquito tiempo para el sabor y la textura. Increíble cómo está la tarta para el poquito tiempo que necesita ese sabor, esa textura que tiene, esa cremosidad, esa suavidad. Bueno, es que está perfecta. Para mí está perfecta. Qué rica está esta tarta de queso. La tenéis que probar. Es que está súper cremosa. Qué buena está. Mirándola, es que yo ya no sé qué deciros. Tenéis que probarla porque no cuesta trabajo, que es simplemente triturar con la batidora y al microondas. Es que no hay más. Es que lo puede hacer hasta un niño. Es que es muy fácil. Bueno, está deliciosa. Lo vuelvo a repetir otra vez. Y espero que te haya gustado. Que si es así, me deje ese dedito marcado. Se me gusta la tarta de queso. Es que no hay más. 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 Me gusta pulsado. O bien suscríbete a mi canal. Que yo estaré encantada de que lo haga. De que te quedes aquí a mi lado. Y bueno, me voy a despedir porque me tengo que terminar esto que tengo aquí al lado mía. Porque es que no, 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 no artículo palabras. Así que yo me voy a despedir. Os mando muchísimos besos. Que espero que te haya gustado esta rica tarta de queso preparada en 18 minutos en el microondas. Nos vemos en la próxima. Chao. Ay, qué buena. Esto es Supremo. Supremo.